Ya, ya, ya Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la digo en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueda amar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're taking a scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no alena Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen We're The Queen We're The Queen